Prendan la luz que tiene siempre sola, todo se abre la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi baranda está mirando como se abrieron las flores, todos los tambores pretenden hablar. Señorita, pongo así la baja, trácame la lata para tu boca. Cualquier palo se me te echa, rasga, pues nada se está por colar. Prendan la luz que tiene siempre sola, todo se abre la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi baranda está mirando como se abrieron las flores, todos los tambores pretenden hablar. Señorita, pongo así la baja, trácame la lata para tu boca. Cualquier palo se me echa, rasga, pues nada se está por colar. Señorita, pongo así la baja, trácame la lata para tu boca. Cualquier palo se me echa, rasga, pues nada se está por colar. Cualquier palo se me echa, rasga, pues nada se está por colar. Señorita, pongo así la baja, trácame la lata para tu boca. Señorita, pongo así la baja, trácame la lata para tu boca. Señorita, pongo así la baja, trácame la lata para tu boca. Cualquier palo se me echa, rasga, pues nada se está por colar. Señorita, pongo así la baja, trácame la lata para tu boca.